En cuanto se dio a conocer la primera fotografía del compromiso entre Belinda y Cristian Odal, rápidamente queríamos saber absolutamente todos los detalles de su próxima boda. ¿Dónde será? ¿Cómo será? Pero ahora lo más importante es, ¿cuántos días durará? Aunque ella ni siquiera es mexicana, Belinda quiere boda doble. Hace unos días se reveló que Cristian Odal y Belinda se encuentran cada vez más cerca de llegar al altar. Sin embargo, aunque ya mencionamos el valor de ese costosísimo anillo de compromiso, poco se sabe acerca de los detalles de esta esperadísima boda. Para sorpresa de muchos, la coach de La Voz. A través de una entrevista anteriormente, ella ya había mencionado cómo sería su boda de ensueño. Para la edición Caras México, Wedding Guide, la estrella Pau. Habló sobre cómo le gustaría que se llevara a cabo esta ceremonia. En un principio, Belinda aseguró que a ella le encantaría regresar a sus raíces, por lo que le gustaría casarse en un lugar donde pudiese asistir toda su familia. En un primer momento, ella mencionó que París es un lugar muy bonito para casarse. Y en este momento viene lo interesante. Tal vez Belinda, para ese momento, ya tenía en mente que ella sí se casaría con un mexicano, ya que mencionó. París sería un lugar muy bonito, aunque si me caso con un mexicano, va a estar difícil. Tendríamos que hacer dos bodas, una aquí y otra allá. De igual manera, en esta revista Belinda había mencionado que le encantaría tener una boda muy elegante. Y que algunas de las ciudades más icónicas del mundo serían el escenario perfecto para llegar al altar. Para sorpresa de muchos, aunque Belinda es súper glamorosa, súper fashion y le encanta la moda. Ella mencionó que le gustan mucho las bodas en la playa, pero también le gusta el otro extremo, como las bodas en ciudades como París o Nueva York. Toda la familia de Belinda es europea, entonces también obvio le gustaría realizar su boda en España, o tal vez Francia porque también son de allá. Por si fuera poco, con más detalle, Belinda ondó, en que también esperaría utilizar un vestido de novia de alguna de sus diseñadoras favoritas, mencionando a Nina Ricci, ver a Wang o incluso utilizar algo de su hair murad. En ese momento, y sin sospechar que ella en realidad sí se casaría con un mexicano más joven que ella, Belinda mencionó que esperaría que alguien hiciera algo fuera de este mundo con mucho amor para ella. En la publicación de esta revista podemos ver múltiples fotografías de Belinda luciendo extremadamente guapa en vestidos de novias. Ese vestido blanco con corte sirena, ¡una chulada! En ese momento muchos seguidores le estuvieron pidiendo que ojalá pronto llegara el momento especial para que en realidad ella utilice un vestido así y pueda contraer nupcias en la vida real. Destacando que sea la pareja con la que Belinda decida contraer matrimonio, él definitivamente tendría mucha suerte de estar con ella. Y vaya que Cristiano Dale es súper afortunado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.